¡Somos en Pies! Su programa con información sobre nuestras queridas escuelas públicas de Minneapolis y hoy tenemos la compañía muy especial de nuestra compañera Mónica Pinto Mou, coordinadora del programa Bilingüe Español-Inglés de la Escuela Emerson. Bienvenida Mónica a Somos en Pies. Muy buenas, buenos días. Gracias Edgar por tenerme en tu programa. Un saludo muy especial a toda nuestra comunidad de Minneapolis Public Schools. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo para comunicarte con nuestras familias. Y bueno, a lo que vinimos, cuéntanos sobre el programa Bilingüe de Emerson. ¿Qué lo hace tan atractivo? ¿Por qué nuestras familias deberían de alguna manera considerarlo? Sí, primero que todo somos una familia bilingüe. Este año ha sido un año especial en donde estamos fomentando muchísimo la educación bilingüe. Anteriormente, nosotros teníamos diferentes tipos de programas en el distrito, pero a partir de los cambios que se hicieron en la tradición con el plan del CDD, entonces se determinaron que tres escuelas iban a ser las que iban a fomentar la educación bilingüe, las cuales son Emerson, Sheridan y nuestra otra hermana escuela que es Green. Para nosotros es un gran placer darle la bienvenida a todas las familias que desean fomentar la educación bilingüe. Emerson es la escuela más antigua bilingüe en el estado de Minnesota. Nosotros fomentamos el biculturismo, la biliteracidad entre las familias, estudiantes. Siempre me ruedo en esa palabra. Está fácil esa palabra, Monita. Bueno, básicamente nosotros estamos resaltando las identidades de nuestras familias que vienen a la escuela. Y no es simplemente el aprender dos idiomas, es aprender de las otras culturas, aprender de cómo nosotros funcionamos juntos en este mundo tan diverso. En Minnesota, que tenemos varias culturas de todo lado. No es solo para las personas que solo hablan español y solo hablan inglés. Damos la bienvenida a estudiantes de diferentes tipos de culturas también. Maravilloso. Porque amamos, amamos los idiomas, nos encanta fomentar esta conciencia de dominar diferentes idiomas, comunicarse en este mundo donde las interacciones públicas son tan importantes, ¿no? Y el aprender el uno del otro y diferentes culturas nos hace muy especial. Y eso responde un poco a la pregunta que tenía preparada para ahorita, que es la importancia de la educación bilingüe, ¿no? Y sobre todo, como tú dices, en el mundo que vivimos, donde, por supuesto, otro idioma es una herramienta que de por vida te va a ayudar no solo a comunicarse y a conectar con muchísima gente, sino también desde el punto de vista laboral y de crecimiento personal y todo eso, ¿no? Por supuesto, Edgar, tú y yo somos unos claros ejemplos de este producto de ser bilingüe. Nosotros somos muy afortunados, se nos abren muchísimas más oportunidades y también, pues, obviamente queremos que los estudiantes sean conscientes de esto. Muchos de nuestros padres a veces tienen la preocupación de que los estudiantes no van a aprender el inglés. El inglés llegará siempre y el español también. A veces se preocupan de aprender un idioma antes que el otro y, obviamente, porque todos los conceptos ahorita son en inglés. Entonces, lo primero que se les dice, no importa. Si usted no lo habla en casa, el hecho de que ustedes le lea a los estudiantes en español le va a ayudar a los estudiantes a hacer esta transferencia en el otro idioma y viceversa también, ¿no? Estamos en un mundo en donde... Ya está viendo que... Ellos también quieren aprender a ladrar en español. Ya los de aquí de la casa ladran en los dos idiomas también. Exacto. Bueno, excelente, excelente, de verdad. Y nos gustaría saber un poco si tienen, como los padres, qué deben hacer para, si quieren inscribirlos, con quién pueden comunicarse, qué tipo de información podríamos darle para que conectaran con ustedes. Claro, sí. Primero que todo, si los padres de familia están interesados en nuestro programa, por favor, vengan directamente a la escuela. Nosotros ofrecemos tours en la escuela. Tenemos familias que han llegado a la oficina principal para observar la escuela y el tipo de programas que tenemos. Si ellos gustan inscribirlos, nosotros mismos les podemos ofrecer ayuda en la oficina principal para que ellos llenen los formularios. Y disculpa mi momento, por favor. No te preocupes. Ya, ya, perdón. El trabajar en casa, ¿eh? Esa es la vida, así es. Adelante. No te preocupes. ¿Me repites otra vez, por favor? No, no, hablando un poquito de eso, de cómo podríamos conectar con ustedes. Ya más o menos nos hablaste de que hay tours, hay visitas. ¿Hay que hacer alguna cita para hacer estas tours? Sería ideal si las personas pueden ir a nuestra página virtual en Emerson. Ustedes pueden ir allá en una sección donde dice haga una cita para el tour. Pero también ustedes son bienvenidos. Cuando llegan a la escuela, nosotros siempre tenemos a alguien disponible. Tenemos una persona maravillosa que es nuestro enlace familiar. Y ella es la que les puede anotar su nombre y en cualquier momento podemos encargarnos del tour. Buenísimo. ¿Algún número de teléfono que podamos conectar con la escuela en particular? Por supuesto. El número telefónico lo tenemos aquí. Es el 612-668-3610. Buenísimo. Así que ya lo saben. 612-668-3610. El número de teléfono para conectar con la escuela Emerson si quieren más información. Bueno, Mónica, de verdad que ha sido un placer tenerte aquí en Somos en Pies. Antes de irte, un mensajito para nuestras familias. El ser bilingüe vale por dos. Así que vamos a hablar español. Vamos a hablar en inglés. Y aquí está mi hijo también, que es producto de Emerson. Así es. Bueno, ahorita así estamos en casa con los muchachos, con todo. Porque bueno, hoy es un día de alguna manera administrativo. Así que bueno. Sí, correcto. Gracias de nuevo, Mónica. Y bueno, estamos en contacto y no será la última vez seguramente que vamos a comenzar por aquí por Somos en Pies. Y con ustedes, queridas familias, seguimos en contacto a través de este programa. Así que no dejen de verlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tenerme aquí, Edgar. Que tengan un lindo día. A la orden. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!